Claro. ¿Qué es lo que está pasando con ustedes? Acaban de cortar mi plan de internet. ¿Y tú? ¿Qué haces trabajando aquí? ¿Cómo puedes trabajar en un lugar como este? Sin escuchar, puedes con ese audífono que tienes. Claro, tendrá que esperar su turno. Yo no espero nada. ¿Tú no sabes quién soy yo? Necesito que me atiendan en este momento. Acabo de toparme con un joven que no sabe lo que hace. A mí me trató horrible, como si yo fuera cualquier persona. ¿Sabes qué? Es un chico muy responsable. Nunca he tenido una queja de él. Eres tan pobre que tienes que ir a trabajar. Mírate esa camisa y ese pantalón. Ay, mira, ¿qué es esto? ¿Cuántos megas quiere aumentar? Vamos a aumentar 10 megas. ¿10 megas? Ok, no hay problema. Sí, este es uno de los más rápidos que hay. Entonces ese mismo es el que quiero. ¿Qué es lo que está pasando con ustedes? Acaban de cortar mi plan de internet. ¿Y tú? ¿Qué haces trabajando aquí? ¿Cómo puedes trabajar en un lugar como este? Sin escuchar puedes con ese audífono que tienes. Pero dígame, ¿qué necesita? Mira, yo la podría ayudar. Claro, tendrá que esperar su turno. Yo no espero nada. ¿Tú no sabes quién soy yo? Necesito que me atiendan en este momento. Te informo que soy la hija del dueño de este lugar. Y voy a hacer que te saquen ahora mismo. No, no, por favor, no haga eso. Mira, yo necesito mucho el trabajo. En este momento voy a hablar con el administrador porque él es muy amigo de mi padre. No. Buenas tardes. Hola, Liliana. Tanto tiempo que no te veo. Cuéntame, ¿qué te traes por aquí? Vengo a decirte que deberías contratar personal mejor capacitado. Acabo de toparme con un joven que no sabe lo que hace, no sabe tratar a sus clientes. A mí me trató horrible, como si yo fuera cualquier persona. Debes despedirlo en este instante. Cuéntame, ¿qué fue lo que te hizo? No quiso atenderme. Yo tuve una emergencia. A mí me cortaron el internet mientras resolvía un problema. Y yo vine aquí muy amable a que me solucionen esto. Pero él no me quiso atender. Él no es apto para este puesto. Debes despedirlo ya. Y dime, ¿cómo es el nombre de la persona que me hablas? Se llama Ronnie Suárez. ¿Sabes qué? Es un chico muy responsable. Nunca he tenido una queja de él. Las personas no siempre se muestran como realmente son. Bueno, tú eres la hija del dueño. Tengo que obedecerlo. Eso espero. Permiso. Te informo que desde el día de hoy ya no tienes trabajo por inútil. ¿Qué está pasando aquí, Liliana? ¿Por qué estás gritando? Es que, papito, mira mi celular. No tiene plan. Y seguramente porque este bueno para nada hizo mal su trabajo. Además, no me quiso atender. Déjame ver cómo lo soluciono. Dame el celular. Ah, ya sé qué pasa. No tienes plan. Porque yo mismo te lo quité. ¿Qué? ¿Pero por qué? Porque ayer pasaba por el colegio y vi cómo humillabas a uno de tus compañeros. Miren, chicas. Ay, es que es rarito que no puede escuchar nada de lo que decimos. ¿Sí me escuchas? No me molesten. Tengo que ir a trabajar. Eres tan pobre que tienes que ir a trabajar. Quírate esa camisa y ese pantalón. No sé por qué trabajas tanto si siempre andas mal vestido. Ay, mira, ¿qué es esto? No, no hagas esto. Te burlaste de personas que necesitan, creyéndote más que los demás. Te burlas de este pobre muchacho que trabaja a pesar de tener una enfermedad. Que tiene que trabajar por comprar las medicinas para su madre. A ti no te ha faltado nada. Yo he trabajado día y noche. Pero ya no. Si quieres el celular, el plan, la ropa, aún los zapatos que llevas puesto, tendrás que trabajar aquí y formar parte del equipo de limpieza. Así como yo empecé. Sin lujos. Sin nada. Desde cero. Pero papá, no me puedes hacer esto. Puedo. Y es más, este celular ya no es tú. Es de tu compañero. Él se lo merece más que tú. Gracias, señor. Pero este es mi celular. Era tú. Si hubieras pensado antes de burlarte de las personas que no tienen oportunidades como las tienes tú. Pero papá, por favor, perdóname. Hija, entiende que tus actos estuvieron mal. Así que tienes que hacerte responsable de ellos. Así que ya sabes lo que tienes que hacer. Disculpe, señor, ¿para limpiarle su oficina? Sí, claro. Recuerda que la pobreza más grande de una persona es presumir su ego, alardear su falsa personalidad y creerse superior a los demás.